Calazán Suárez, también te vimos crecer papi, muy contento, muy orgulloso papi, te vimos crecer, te vimos coronarte campeón nacional en la categoría sub-17 con el equipo Arco de Zaragoza. Felicitaciones y tus palabras en este debut, la calvía está bien bonita, te felicito por el corte. Primeramente que todo, buenas tardes y darle las gracias a Dios, porque él sabe todo lo que había luchado para estar aquí y pues ahora seguir sumando, porque la idea no es llegar, sino mantenerse. Entonces, a seguir entrenando día a día y cada vez más fuerte para seguir en el once inicial. Ser campeón fue una felicidad enorme. Sí, señor. Nos vimos coronarte, te vimos llorar, te vimos gozar, pero de luchar en el equipo profesional, ¿qué se siente? Estoy sin palabras, una linda experiencia, pero gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí donde estoy. ¿Quién tuvo el honor de la calviada? Oscar Ramos. Oscar Ramos. Un abrazo, se cuidan, Dios los bendiga, gracias.